Estamos observando un picaflor gigante el 21 de agosto del año 2015 en el sector de la calle Atalaya en Las Cruces Ahí lo vemos livando las flores de un árbol Ahora se ha posado sobre la parte superior Ahí lo vemos nuevamente accionando este picaflor gigante livando las flores se suelen ver en el borde costero en primavera Les informó Jorge Moreno Álvarez desde Las Cruces Gracias por ver el video